Y he escogido el tema de la conducta suicida porque precisamente muchas personas que llegan a suicidarse se llegan a suicidar porque las personas que están alrededor muchas veces no tienen el conocimiento de cómo abordar esta problemática. En muchos momentos se van dando situaciones que son situaciones que van predisponiendo a que una persona pueda consumar un suicidio y si las personas, la población conoce cuáles son muchos de estos aspectos y situaciones, entonces van a estar mucho más preparadas para prevenir el suicidio. ¿Qué es una conducta suicida? La conducta suicida es un tipo de conducta como lo puede ser cualquier otra, pero con la diferencia que al ser humano es la peor conducta que le puede suceder porque a partir de ahí puede llegar al momento que termine con su vida. Como mismo existen, por ejemplo, conductas que son disociales, por ejemplo, donde ocurren alteraciones en el comportamiento importante, como existen conductas, por ejemplo, que pueden ser normales como el individuo que realiza todas las actividades y las labores del día sin dificultad. Como mismo existen conductas muchas veces que son obsesivas, como lo hemos hablado en otros programas. También existe este tipo de conductas donde incluso hay muchas personas que llegan a aprender un mecanismo para lograr un resultado o lograr resolver un problema que es esto mismo, la conducta suicida. Y aquí que a veces, por ejemplo, te encuentres y sea muy frecuente en los adolescentes hacer algún tipo de intento suicida o un gesto suicida o una amenaza suicida y la familia generalmente lo interprete como que está llamando la atención. Entonces, siempre uno hace la salvedad con relación a esto y explica que aquí lo más importante no es si ha llamado la atención o no. Aquí lo más importante es que ya el adolescente está experimentando un mecanismo para resolver un problema que no es normal. Doctor, ¿da algún alerta a cómo identificar a una persona que tenga este tipo de conducta? Claro. Por ejemplo, está descrito y es lo que uno ve habitualmente en las consultas que las personas que llegan a realizar alguna conducta suicida siempre de alguna manera te dejan ver algo. Muchas veces es conscientemente, pero otras veces es involuntariamente e inconsciente. Por ejemplo, está descrito con una persona que hasta el día de hoy ha estado con un comportamiento normal. Si nosotros podemos observar que el paciente se empieza a aislar, que comienza a dejar de conversar como habitualmente lo hacía. Si el paciente se llega a comenzar a disminuir, por ejemplo, el apetito, se le empieza a llegar a disminuir el apetito y empieza a dejar de comer como habitualmente lo hacía, independientemente de que se le dan los exámenes de laboratorio, uno tiene que pensar o asumir que puede estarle sucediendo alguna dificultad desde un punto de vista psicológico. El paciente empieza con cambios en el comportamiento, que no siempre tienen que ser aislamiento. Puede ser, por ejemplo, irritabilidad, malestar, agresivos, o deja de unirse, por ejemplo, o de salir como habitualmente lo hacía y deja de unirse con los compañeros o las amigas que habitualmente lo hacía. También estamos hablando de posibilidades de que se esté manifestando un pensamiento suicida en medio de esto a partir de una depresión. ¿Hay causas para que ocasionen todo esto? Claro, hay múltiples causas. Hoy en la actualidad se describe que el 80% de las causas de suicidio, independientemente de las causas genéticas, porque está demostrado también que en la mayoría de las conductas suicidas, igual que en los trastornos mentales, muchas veces hay que buscar primero si hay una carga genética. En familias donde existen antecedentes de personas que se han suicidado, existe un riesgo mayor de poder generarse un suicidio en las generaciones venideras, ya sea por conductas aprendidas o porque genéticamente también exista la carga genética para que esto se produzca. Pero el 80% también se le atribuyen las causas a trastornos mentales a veces ya diagnosticados y a veces encubiertos como que se han diagnosticado. De aquí, por ejemplo, que todos los trastornos psicóticos que se consideran graves, como la esquizofrenia, los trastornos afectivos bipolares, por ejemplo, en proceso de manía, que también están dentro de los trastornos mentales graves, los trastornos obsesivos, compulsivos, por ejemplo, que entran dentro de los trastornos mentales graves, las depresiones graves, con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos, que son trastornos mentales graves también, pueden conllevar un suicidio. Pero el 20% también en la Organización Mundial de la Salud plantea que no tiene nada que ver con trastornos mentales. Estamos hablando de aquí de conductas impulsivas, por ejemplo, cuando aparece reactivo a algo. Por ejemplo, una persona que en un momento determinado se enteró que tenía VIH y en ese momento colapsó porque pensó que ya su vida se le acabó, puede impulsivamente agredirse y llegar a consumar un suicidio. En el adolescente, por ejemplo, una baja tolerancia a las frustraciones, en un adolescente que no ha sido criado con estilos educativos adecuados y se le ha permitido todo o se le ha complacido demasiado, en un momento determinado la frustración es importante. La impulsividad del adolescente la puede llevar a atentar contra su vida y consumar el suicidio. De aquí, la importancia de que las personas que están con los familiares en casas, en los centros de trabajo, hemos visto, por ejemplo, noticias donde alguien describió, no, se suicidó, alguien se lanzó, por ejemplo, del banco tal, se lanzó de tal piso. Y el problema aquí es que muchas veces la dinámica de vida que llevamos es tan dura y es tan estresante que muchas veces las personas tratan de solapar todos los malestares y los dolores interiores que llevan dentro. Por ejemplo, yo he visto casos donde el paciente no llora, está pasando por momentos bien difíciles, hay una depresión importante de años y aunque tú tocas puntos específicos que pueden hacerlo llorar, el paciente no llora. Y eso es extremadamente preocupante porque hay personas que se han propuesto en la vida no llorar porque consideran que llorar es un signo de debilidad. Otros porque le da vergüenza y sin embargo el llanto es importante. ¿Por qué? Porque es una manera de canalizar el dolor. Hay niños, por ejemplo, que por ser varones, que son pequeños, le dicen que los hombres no lloran y es terrible. Entonces, aquí es importante ver, por ejemplo, que si en un momento determinado, además de lo que estuvimos observando, existe un desempleo, por ejemplo, de manera repentina y vemos que la persona comienza a aislarse, comienza a estar pensativa, hay que pensar en la posibilidad de que puede llegar a tener alguna conducta de suicida porque el desempleo, los niveles socioeconómicos bajos, las enfermedades crónicas no transmisibles, son, por ejemplo, factores que pueden predisponer a una conducta de suicidio. Y, por ejemplo, está descrito que lo que es el alcoholismo, por ejemplo, y también las depresiones, sobre todo en los países de altos ingresos, pues es una de las primeras causas de suicidio. Sin embargo, en los países de bajos ingresos y medianos ingresos, por ejemplo, en los países de América Latina, uno de los métodos más comunes de suicidio están las armas de fuego, están los plaguicidas, está el ahorcamiento, y está demostrado, por ejemplo, que el intento de suicida es más frecuente en la mujer que en el hombre, y sin embargo, el suicidio consumado, el suicidio, es más frecuente en el hombre porque el hombre utiliza métodos más crueles y más cruentos y específicamente para terminar con su vida. ¿Es difícil el manejo de una persona con este tipo de problemática? Es difícil, sobre todo, porque muchas veces uno no ve qué es lo que está pensando el paciente. Entonces, generalmente, las personas que están alrededor lo manejan como ellos interpretan que deben manejarlo. Algunas veces aparece, por ejemplo, un intento suicida en la familia y nadie quiere hablar del tema. Otras veces nadie lo lleva a un especialista porque tienen vergüenza de que sepan que alguien intentó suicidarse y que digan que está loco. Otras veces la misma persona no habla porque teme o le da vergüenza que piensen que es un cobarde. Entonces, ahí la problemática de que muchas veces sea difícil el manejo. Ahora, ¿qué es lo que se orienta a la hora de manejar la conducta de suicida? Primeramente hay que hablar con claridad del tema. Donde aparece un intento suicida o una amenaza suicida, hay que conversar en familia. Siempre uno recomienda que si hay una familia que no está capacitada para conversar del tema porque tiene pena, porque tiene temor, que lo que haga esto sea fomentar y aumentar más el deseo de suicidarse, que es también un mito. De la conducta suicida hay que hablar abiertamente. Primero, ¿por qué? Porque muchas veces la persona que se suicida no se quiere suicidar de verdad. Lo que quiere es cambiar su vida. Quiere que lo ayuden, pero no sabe cómo transmitir esta necesidad. Entonces, lo primero es estar dispuesto a escuchar. Que la persona que tenga un familiar que haga un intento suicida, un intento teolítico, pueda saber, la persona que lo hizo, que la familia está en condiciones de escucharlo, de estar incondicional con él, de que aunque no tenga los recursos y los medios para ayudarlo, está a la disposición y lo que tengan que hacer, poder hacerlo. ¿Hay un tratamiento, doctor, para aquello? Para la conducta de suicida, en sí, no. Bueno, o sea, hay un tratamiento desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, que es el que se hace psicoterapéutico, sobre todo identificando cuáles son las ideas irracionales que te llevan a pensar que no vale la pena vivir, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las veces las personas que hay un momento que toman la decisión de no querer vivir, en lo que estaba diciendo anteriormente, piensan que ya la vida no tiene sentido. Y muchas veces pasa que hemos visto pacientes, por ejemplo, con frustraciones laborales, frustraciones en el área de la pareja, frustraciones personales con millones de complejos en su físico, frustraciones en muchas áreas que en un momento no le había sentido la vida. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos hablando de Carl Rogers, que es el autor de la logoterapia, y que fue un humanista o pionero del humanismo, de la corriente psicológica, una de las cosas que él plantea es que en la vida, una vez que tú tienes claro un proyecto de vida, tienes a quién amar o tienes a quién te ame, es difícil que te suicides. Sobre todo porque cuando una persona tiene a quién amar o tiene quien lo ame, o tiene un proyecto de vida, son condiciones que te permiten ver el sentido de vivir. Yo...